Don Dani, Dani Fornari, LUNITUDE Baila matándose la raya, no pa' hay un domingo a playa y por ahí anda fronteando Oye su cuerpo de sirena copiando sol en la arena con su socia fronteándose Le corra cuerpo con la pena cuando sexy se menea de plum y blanque de dientes Nena que dientes ves Nena que dientes ves Nena que dientes ves Nena que dientes ves Candelita anda buscando a quien de es cabrón se quille que en una esquina la pille Bum bum la raprille Que no coja quille vaya todo y martille y que se hunde como ella pa' que el pompe le brille Que sea un kawaiyote y como potra le exille No quiere un soplavote que le pague los piles Quiere su machote que la saque y le empile Y la música es fornari pa' que el party se active Toma bundalo el caribe pa' que baile la pibes Un baude en bauda fornari de un escribe Mala vida solo una o de bebe fuma vive El depreso esta cabrón y de muentona se consigue Nena que dientes ves Modelando Nena que dientes ves Cuando caminas Nena que dientes ves Se sigue bailando Nena que dientes ves Sube mi a ver salina Nena que dientes ves Cuando hay pasando Nena que dientes ves Nena que dientes ves Aprocando Nena que dientes ves Baila matándose la raya No fallo un domingo a playa Y por ahí anda fronteándose Baila te ves 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 Mamá mamá suelta Mamá de que sejilla Que yo sé que esta revuerta Tu quieres que te toque en la cintura completa Quieres que te baile y que dejas Vuelta Bum, 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 bum 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 esa figura que esta noche está pa' locura y si tu me curas la figura el booty le castigó, mal de veces castigó, ella se prepara para un perreo sólido el humo lo inhaló, el suelo lo rompió, ember no hace bonny cuando en esto coge la adicción como a cambiar, también calentura, ponme todo de esa figura que esta noche está pa' locura y si tu me curas la figura esa nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta esa nena es mala, le gusta el party correciendo, ponga la fuma que esta revuelta esa nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta esa nena es mala, le gusta el party correciendo, ponga la fuma que esta revuelta el booty le activé, mal de veces castigó, ella se prepara para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió El almacenó y cuando en esto ponga la aducción Provócame, dame calentura Mueve todo de esa figura Esta noche está pa' locura Y si tú me curas, te aturas Esa nena es mala, le gusta que le poquitén Dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién Vanga la fuma que está revuelta Esa nena es mala, le gusta que le poquitén Dale ron y se suelta Esa nena es mala, le gusta el barco recién Vanga la fuma que está revuelta El buril le active, mal debe ser castigo Ella se prepara para un perreón sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió El almacenó y cuando en esto ponga la aducción Provócame, dame calentura Por eso hago pa' locura Una noche está pa' locura Y si tú me curas Te aturas, te aturas, te aturas, te aturas Y apagas la luz Como el sueldo, yo dije, no cangue la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la bailo yo Ante la ron y apagas la luz Como el sueldo, yo dije, no cangue la actitud Y tú si crees sonando esa canción que baila Ella baila, ella baila, ella baila, tú y la baila yo Dice que se vuelve loca cuando Fornari toca Los desplócalos y la nota y el dembo eso hasta la noche No olvidas música, esto viaja es tática Chiquita, tiene un desastre pa' tu calateca Estás pa' mover tu cinturita aviónica No te vienes loco, como lubrica tu te voy a dar la próxima química Que saca tu rabia Voy a calentar tu baria de actividad símica Voy a sacar la furia, estoy sonando mecánica No te vuelve loco, como lubrica tu mecánica No te vuelve loco, como lubrica tu mecánica No te vuelve loco, como lubrica tu mecánica No te vuelve loco, no te vuelve loco como lubrica tu mecánica Dice que se vuelve loca cuando Fornari toca tope Pótale la nota y el dembo eso hasta dale Si que se vuelve loca cuando Fornari toca tope Pótale la nota y el dembo eso hasta dale Pótale la nota y el dembo eso hasta dale Siéntelo espacial está el dembo eso hasta dale Es un facial no hay ni lo que no le mueva Saca la perra a pasear, nos que quina en ma Prepárate a borrar sin estrés Bátim de lo novio, ella apaga la luz que tu Cómo suelva y tu DJ no canje la trituz Situé sonando esa canción que baila, ella baila, ella baila, baila, tú y la bailo yo Bátim de la noticia, la blunt y la juve ¡Suscríbete al canal! 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 Chiquillo, te siento en mi silla y tú vas a ser mía El don te desafía, seguro es mi vía Cuidado si te tira y si tu novia se activa Activo la guerrilla y si al bote te lo pilla No le va a dar mi cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se respale bote el dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se respale bote el dale Me dicen mami que esta noche tú caigas de té Dale papi que te suelta como gavete Y andan en casa, yo te le vamos a el vete Que se tira y que te suelta como gavete Hay una pileta en la tarde pa' darte fuerte No se aditen que te suelta como gavete El don se tira y te bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú caigas de té Dale papi que te suelta como gavete Y andan cazando, yo te le vamos a el vete Que se tira y que estoy suelta como gavete Hay una pileta en la tarde pa' darte fuerte Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato tercero Quiero buscar el reguleo del bueno Quiero fingir que no le gusta el biblineo Y cuando canto hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio un fantabeo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que este lampa jurao me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale boste el dale Dale, dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' que van los anormales Y al que se repale boste el dale Tranquila, tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Maquilla regulera, sin miedo, rompe el suelo Tú estás buscando que te hable pa' cuero Dile a tu novio que calme los suelos Que mi hable va a ir y que tú me se muero Es como si esperas tú se vas a poner duelo Tú sabes que yo te lo suelo Mamá, la noche estamos a tiro, rompe el suelo Mamá, la noche estamos a tiro, rompe el suelo Mamá, la noche estamos a tiro, rompe el suelo Y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Y yo mirándonos, deseándonos Provocándonos, los dos buscándonos Matándonos Matándonos, matinándonos Besándonos Entre tú y yo 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 Hoy si nos vamos al trabajo, hoy no estoy pa' cleca Dile a tu novio que ando con los rompen y jodeca Que no hay nada hoy nos damos pa' feca Hoy si se va a joder la bicicleta y le bicheo Ponte bajo el brazo, pa' ver si va a tierra o neta Si sigue en manos que ando nos respeta Que siento borrecido Que se compre una copena Y que se vuelve la chabuena Que yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Agarrala Que va siempre no suelda Hoy si que está revuelta Hoy no va a ver que en la pared Ella va a hacer lo que quiere No tengo Agarrala Que va siempre no suelda Hoy si que está revuelta Hoy no va a ver que en la pared Ella va a hacer lo que quiere Dale cuchis cuchis que esta noche es de lujuria Pégate a mi cuerpo que te voy a sacar la furia Vamos a hacernos cuando mami deja la perduria Que te doy variante mami esto me la suria Dale cuchis cuchis que esta noche es de lujuria Végate a mi cuerpo que te voy a sacar la furia Vamos a hacernos cuando mami deja la perduria Que te doy variante mami esto me la suria Entonces social gállala Váyanle mami con tu culpa párrala Véyalo a la oscuro dale tú desgállala Dale para ti a la le pude desgózala Baila, que ya está suelta, porque en el sueño va a ganar la vida Baila, que ya está suelta, porque en la pared va a hacer lo que quiera Ahora abraza, dale, pégalo, no se vuelve, dale, coge, pígalo Tú destrozala, dale control, vete y búscale, aprovechala Ahora abraza, dale, pégala, no se vuelve, dale, coge, pígalo Tú destrozala, dale control, vete y búscale, aprovechala Agárrala, que el buen sin freno suelta Agárrala, que el buen sin freno suelta Agárrala, que el buen sin freno suelta No hay más que la pared va a hacer lo que quiera Agárrala, que el buen sin freno suelta Agárrala, que el buen sin freno suelta Agárrala, que el buen sin freno suelta No hay más que la pared va a hacer lo que quiera Entonces os se agárrala, mócales más hópingo en tu cuerpo amárdala Venga a laокuro, dale tú desgárrala Dale mal a piser, dale tú destrozala Entonces os se agárrala, mócales más híbrido tu cuerpo amárdala Venga a laокuro, dale tú desgárrala Dale bal a piser, dale tú destrozala Ahora no voy a soltarte en la disco Voy a mirar que te voy a llevar con la esquina Y te voy a tocar con tu aparte Tú sabes cómo es la cosa Y yo sé cómo tú lo vas a pegar tu cuerpo al mío Y así estás como te rotas Baila Que ya estás muerta Tú tienes dueño, va a ganar Baila Que ya estás muerta Bueno, va a venir a la pared O va a hacer lo que quiera Agárrala Llevo sin freno de suelta Agárrala Llevo sin freno de suelta Agárrala Llevo sin freno de suelta Bueno, va a venir a la pared O va a hacer lo que quiera Agárrala Llevo sin freno de suelta Agárrala Llevo sin freno de suelta Agárrala Llevo sin freno de suelta Bueno, va a venir a la pared O va a hacer lo que quiera Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va a pasar? Mami, tú la matas Ahora poder es atera Si el león te controla El negro te consuela No pensamos sola, con Nelly y la abuela Como su nocea, la mi piel canela Eh, 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 pura candela Tu silencio y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le nega vela, o te va por vela Eh, eh, pura candela Tu silencio y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le nega vela, o te va por vela Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Uno, dos, tres, cuatro Salme ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? One for the money, two for the cars Three for the gangsters Four for the bras Mira, mami, ven acá, aquí Bring it over here, come and have a seat Woo! This shit is gangsta Smoke the gel, I took the pistola Say something stupid, they blow to la roda Every young, we quit, stop it, you can't be Let me see, I say, va, have a party Blow down, feel alone, feel slow Don't wanna have a baby, I'll catch you, I'm a pro Black people, black people, everybody that's up and ego Put your hands up, stand up This is morning, just a chance This is history Dos, tres, cuatro Ella sin ropa, flota en la droga Bolúa, que se curúa Mucho en buen incóso Si se pone a la bota La nota de brota Alucada, el señor más solita Se azota Señor da coa La venda como moa Su beso de vuelta Que sabe a poco Y anda con un combo Que dice que va a torso Lo vemos Ulises DJ DJ Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Baitando la canta Por el barra Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Si uno me bronqué ¿Por qué? Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer el bloque Si el socio no me bronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer el bloque ¡Marchen! Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Fue un gano roto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Baitando la canta Se baila los ojos Uno, dos, tres, cuatro Chosep Uno, dos, tres, cuatro Chosep De reggaeton latino Oh, 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 oh 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 Dale mami Que don te asegura Que esta noche está tu oscura Bailen Dale Muevan Suden Sientan El poder Del reggaeton latino Bailen Dale Muevan Suden Sientan El poder Del reggaeton latino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cinchi Martin! ¡Lombe! ¡Lombe! ¡Pinarraco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El rey! ¡Woo! ¡Ahí sale geta, sin favor e' y'lleu, la dejan Como le gusta a ese D-Aguasa Al Mount El menir . Un tibibón, un tibibón, mi carita galladita comentó la función, comentó por te diga que es tu vida en acción, de gacar tu marquilla y el que tuvo la atención, pa' pagar la atención, ya te toca el chanfón. Alejandra va de encima, no se quita, el nueve doce que su cuerpo necesita, el nueve jure que su boca solicita, de quien el ojo loco fue la congo rápida. Se arriba la cariño, va de tocando el liga, con su serpicio que se toco en su muertica, la rica de su serpente, de su cinturita, pa' que ella se juzgura, ella es mi curita. Nos vamos al fuego donde el cuerpo lo perdida, le doy el cuerpo al duro para el puro y se me excita, le doy lo duro, doy de duro para el grita, el zorro me la cojo, por lo amerita. Maris se deja sin correr que yo la besa, como le gusta su boca a su media hermana, su media hermana, pa' que lo que la cabeza, cuando bella firma, a veces tengo premia marihuana. Maris se deja sin correr que yo la besa, como le gusta que esta, pa' su media hermana, su media hermana, pa' que lo que la cabeza, cuando bella firma, a veces tengo premia marihuana. Dale, que el rumbo le llega a la cabeza, y que nos combine con cerveza, buena solita busca su presa, y la seduce con estresa. Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor, quiero caerle su hueco, de la seducción, Juana se pierde fuego, cuando me le pego yo, cuando la acaricio, bailando de venta, quiero llevarla pa' casa, y hacerle un trisón, en mi cuarto quiero, en mi cama abrido, un poco de friki, una friki, una seta de creepy, dale por la noche pa' que se le va a quedar. ¿Qué es mi mami? ¿Por qué dice soy su papi? Yo quiero un pastito de esos que ella va de gratis, yo quiero ver su cuerpo baila azul en los del DJ, Maris me arrebatan, yeye, todo aquí, yeye. Tiene un historio, su victoria cuando la pillen, María Pichona le gusta que la mantille, quien es otra cosa rosa busca la mantille, beben con mañerba, y al garete vive. Maris se deja sin correr que yo la besa, como le gusta que esta, pa' su media hermana, su media hermana, pa' que lo que la cabeza, cuando bella firma, que la cabeza, cuando bella firma, Maris se deja sin correr que yo la besa, como le gusta que esta, pa' su media hermana, su media hermana, pa' que lo que la cabeza, cuando bella firma, Maris me arrebatan, Maris me arrebatan. Oye, tu chiquitito jugó contigo, y te anugó al sucienso al hechizo, oye, tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Oye, tu chiquitito jugó contigo, y te anugó al sucienso al hechizo, oye, tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. De una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que el día arrebata, siento el hechizo de sus ojos de gata, que te seducen y en su carra te atrapa, ese vos me asata que ha vacilado contigo, y que apuesto a gaste al alto tu amigo, la trato de cambiar pero no lo consigo, oye, mi noticia moviendo el ombligo y yo tan receptivo. Que me tiene manso, fumando su mano porque no me alcanzo, atrapa, pasa, gansa y es a todo un paso, eso es puro atraso, pero me caso por un choconazo de beso y abrazo, nada de compromiso, ese es un reemplazo, una nota loca que yo no rechazo, un fuego en la boca que me quema el paso, un bonga, un gaso. Chiquitito jugó contigo y te robó el suceso al hechizo, ojito chiquitito te movió el piso, se hizo orgullo y suyo te hizo. Ojito chiquitito jugó contigo y te robó el suceso al hechizo, ojito chiquitito te movió el piso, se hizo orgullo y suyo te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojito brujo a pecar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojito brujo que a pecar te llevan. Ojito chiquitito color verde selva, tiene lo de ella pues huele a su cena, se arrope en una hoja de miel con avena, la piel de sabiamango en el míbal de canela, cautiva sus colores en su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas, la nena te lleva donde no te espera, tan fiera que te mata donde quiera, viadela como todos la desean, te espera para que sea tuya y tu de ella. Esa juega con tu gente, hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te echa el diente. Chiquitito jugó contigo, y te robó su cena su al hechizo, poquito chiquitito te muevo el piso, se hizo tuya y subió el piso, poquito chiquitito jugó contigo, y te robó su cena su al hechizo, poquito chiquitito te muevo el piso, se hizo tuya y subió el piso, y tú y tú y tú y tú y tú y tú. Vamos a matarse pa' lo oscuro, linda te gusta mi sandunga, seguro, vea como retumba, seguro, y tú te guía, te retumba el bajo duro, y vamos a matarnos pa' lo oscuro, pa' que vacile, y mueva la cintura sin pereza y asimile, calles son de madre, lo que empieza a entregar Chile, que hoy es noche de perreo, y vamos a darle cincuenta mea, salta la cintura, se prende de noche como la luna, y mueve lula, y todo un sexy king que le estangula, se asimile la cola en su cuerpo, al bailar seguía, que el que no te reaniga es cojorrilla. Papi el rey, ahora le toca el sobreviviente, dale, dale, chiquitita, muy fior party, so good, que aquí nadie me acalora, como lo haces tú, ella siempre a mí me dice, papi, donde no haya luz, pa' lo que sacarlo de frontu, lindurón, caderita pa' aquí, caderota pa' allá, usted se puso sexy, yo la pongo a gozar, ella bailando, le gusta hacer fechorías, y quiere hacerlo solo con canciones mías, calculadora, no se demora, esa sí actúa, no es abradora, entonces lo goza y lo hace calladito, llego con la minifalda, y nos trajo un panticito. ¿Te gusta mi sandunga? Seguro. ¿Verdad como retumba? Seguro. Lundin y tú te guillaste, retumba el bajo duro, y todo el mundo va a matarse por lo oscuro. Lundin y tú te guillaste, mi sandunga, seguro. ¿Verdad como retumba? Seguro. Lundin y tú te guillaste, retumba el bajo duro, y vamos a matarnos pa' lo oscuro. ¿No te guillaste? Yeah. DJ Ulises. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ, que pongo una del cangre, una de Janely Weissing, una de Tegocard, también una de Ibi. La noche está pa' guipi, fumar creepy, mientras te la supo, tú de lujo, darte un sipi. Que pongas una nati, de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no te randi. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ, que pongo una del cangre, una de Janely Weissing, una de Tegocard, también una de Ibi. La noche está pa' guipi, fumar creepy, mientras te la supo, tú de lujo, darte un sipi. Que pongas una nati, de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no te randi. Hacia abajo soy yo. 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 Sencillo. Hacia abajo soy yo. Desde la luna. Hacia abajo soy yo. Por eso te llaman, hay que hablar con los malos. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hay de Chintu y una Z, la matrícula completa, por lo que por respeto, por lo que lo reviento, señorita buscandemos, llegaron a la fiesta, esta noche canta el negro, por eso la revuelta. Hacia abajo soy yo. Yo llaman el bạn jajando ocando. Yo llamé Chintu y una distinta toqueado, yo solo quiero verte la banda, por la frente y pa' darle pelleando. Yo solo quiero verte un cabristo, la disco morralando, pero suольно es curio y cuando lo bailan es una T Otro de un poder y algo en la consola, otro más. Un DJ go de la bocina, que juega a la vecina. Y si va más pensiva, andala. Escuché en un esquina, su sexismo viviendo, pide gasolina. Anda a jugar, y ya de nena fina. El cuerpo de la música está con su medicina en boca. Gritando pensiva, todo el mundo es de esquina. Ponle fila y a fila, viva. Esperando que el DJ te decida. Poner una en la vía, pa' bailar en la vía. Así acabamos, soy yo. Dile que bailando me conocí, cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale. Cuéntale que besos mejor que él. Cuéntale, cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale. Que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. O que mi hija es del fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo. Queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque yo llorando se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Y quizás te habla el oído como ya el no O que miras el fuego de la pasión Ya no le manda a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Quiero decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se convore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra